Bienvenidos a la asignatura psicología. La asignatura corresponde al área de estudios generales, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender las bases teóricas de la conducta humana y la integración de la persona en su entorno laboral. La asignatura contiene visión general de la psicología, relaciones de la psicología, la organización psicosocial, psicología ambiental, trastornos psicopatológicos en el ámbito laboral, el estrés y psicología de la salud. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las bases teóricas de la psicología para su aplicación en el óptimo desempeño personal y laboral. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.